Un avión de Malasia Airlines con 239 personas a bordo ha desaparecido de los radares en la madrugada del sábado cuando viajaba de Kuala Lumpur a Pekín. El avión despegó de la capital de Malasia a las 0 horas y 41 minutos hora local y tendría que haber aterrizado en este aeropuerto de la capital china a las 6 horas y 30 minutos, pero a las dos horas de salir eran las 19 horas y 41 minutos hora peninsular española. Se perdió el contacto con la aeronave, que no emitió ninguna señal de socorro, según informa la compañía. El gobierno de Vietnam asegura que el aparato desapareció cuando sobrevolaba su espacio aéreo y por eso se afana en la localización del Boeing. El grueso del pasaje es de nacionalidad china, pero también viajaban 38 malasios, 12 indonesios, australianos, estadounidenses y 6 europeos. 12 personas eran miembros de la tripulación. Entre los pasajeros también viajaban dos menores. Las autoridades chinas ya han enviado ayuda y tienen preparados a los equipos de rescate. Los familiares esperan noticias en este hotel de Pekín con la prensa constantemente pendiente de ellos y ya hemos visto a algunos de los familiares visiblemente afectados. ¡Buenos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.